Chihue presenta Axel en Formosa Tus ojos mis ojos tour El 9 de diciembre a las 20 horas en el anfiteatro de la juventud ¿Qué tal amigos de Formosa? Soy Axel y los espero a todos el 9 de diciembre para compartir juntos en vivo un gran concierto Tus ojos mis ojos despide este año Vení a buscar tus entradas con tu DNI y elegí la mejor ubicación Retira tus entradas en el local Chihue, avenida 25 de Mayo y San Martín y en la esquina Chihue, Moreno y 25 de Mayo Para más información ingresa a www.chihue.com.ar ¡Te esperamos!